Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Show Me the World in Spanish. Enseñame el mundo en español. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, soy Mai del podcast Learn Spanish and Go y en este episodio de Enseñame el mundo en español voy a hablarles un poco sobre el guacamole mexicano. Yo creo que el guacamole es una de las primeras cosas que te vienen a la mente cuando piensas en la comida mexicana, ¿no? Y es que qué comida tan deliciosa. Y el mexicano obviamente es el mejor del mundo. Generalmente el guacamole se prepara con ingredientes como los aguacates, la cebolla, el chile serrano verde, cilantro, sal y limón. Este tradicionalmente se prepara en un molcajete de piedra en donde se machacan los aguacates y ahí mismo se agrega la cebolla, los chiles y el cilantro. Estos tres ingredientes van picados. Después se agrega sal y limón al gusto. Hay gente que le agrega también jitomate, pero hay quienes no lo agregan porque el jugo del jitomate puede diluir un poco la consistencia del guacamole. A mí personalmente me gusta ponerle estos ingredientes tradicionales que mencioné en un inicio y también jitomate. Pero me gusta el guacamole con jitomate firme y no tan maduro. Algunas veces también me gusta incluir otros ingredientes extra como el ajo, un poquito de pimienta molida y a veces cuando quiero que el guacamole rinda un poco más, me gusta agregarle pepino sin cáscara. A mí me gusta picar todos los ingredientes muy finamente para tener un poquito de cada cosa en cada bocado. Cada persona tiene su receta especial. Yo conozco gente que le pone limón y un poco de naranja agria para darle un sabor diferente. En algunos lugares en México también le ponen queso fresco o queso panela encima. Y esto dicen que es más bien para evitar que el guacamole se oxide tan pronto y hacer que mantenga su color verde bonito por más tiempo. Hay quienes solo lo preparan con cebolla morada. Hay quienes nunca agregan cebolla. Hay personas que prefieren cilantro, otros no. Algunos agregan orégano con chile o sin chile. Y hay hasta quienes agregan el juguito de la lata de los chiles jalapeños en escabeche que le agrega también muy buen sabor. El guacamole muchas veces también se puede encontrar en taquerías como un tipo de salsa más líquida en donde utilizan el aguacate y otros ingredientes como chiles fritos y también hasta calabacitas hervidas. En general, en los restaurantes puedes encontrar el guacamole como una entrada o una botana que se comparte al inicio de la comida para abrir el apetito. Es muy común en casi todo tipo de restaurantes, pero no es algo que vas a encontrar mucho en los puestos de comida callejera ni en ferias porque debe ser preparado al momento. En México, un guacamole en un restaurante normal, ni muy caro ni muy barato, generalmente para compartirlo entre unas cuatro personas, cuesta aproximadamente cuatro dólares. El guacamole es un platillo muy especial, pero en casa se prepara mucho sin importar la ocasión, ya que es un excelente acompañamiento para distintas comidas. Por ejemplo, lo puedes comer con todo tipo de tacos, con carnes, con mariscos, con guisados y casi cualquier tipo de antojito mexicano. Y otra cosa más que quisiera mencionar es que es muy común pedir el guacamole como una guarnición con tu comida. En México es muy tradicional comer frijoles, arroz, alguna ensalada, guacamole junto con tu comida principal, que podría ser algún corte de carne, una pieza de pollo, algún otro guisado. También cuando uno pide comida a veces para llevar, puede ser común que te manden un poquito de guacamole en un trastecito aparte, con las salsas, con los totopos o tostadas con los que tradicionalmente comemos el guacamole. Así que ya sabes, si un día visitas México, tienes que probar el guacamole. Y aquí quisiera invitarte a que nos acompañes en una semana de inmersión al español en México con nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de comer comida mexicana deliciosa y el guacamole es siempre parte de la mesa. Así que cuando estés en México, por allá nos vemos. Y bueno, esto es todo para este episodio sobre el guacamole en México. Si quieres saber más sobre mí, sobre mi podcast Learn Spanish and Go, en las notas del episodio puedes encontrar un enlace donde podrás escucharlo. Y también vamos a dejar otro enlace a nuestra página web en donde puedes encontrar todo lo que ofrecemos para ayudarte a aprender español, como videos, estos viajes grupales de inmersión al español en México, y muchos otros recursos para planear tus viajes a diferentes países hispanohablantes. Muchas gracias por escuchar este episodio y los esperamos en el próximo. Hasta luego. Gracias por escuchar nuestro podcast Show Me the World in Spanish. Enséñame el mundo en español. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.